No quiero verte jamás, quiero que hoy te vayas de aquí Vete pronto y al salir, apaga la luz Cuando tú llegaste a mí, creí que la luz entraba en mí Todo fue imaginación, apaga la luz Fijiste un gran amor, solo me diste un gran dolor En tinieblas estaba yo Apaga la luz Ahora no me importas más, puedes largarte a otro lugar Sé bien cuál es la verdad ¡Bum! Apaga la luz ¡Bum! Apaga la luz